Gustavo Petro quiere que Laura Sarabia vuelva al palacio, a pesar de los escándalos, los detalles de un regreso que sería una tormenta. Las funcionarias estarían considerando esa posibilidad. La semana pasada fue llamada por la fiscalía. Laura Sarabia sigue siendo una de las personas en las que más confía Gustavo Petro. Cuando el escándalo en su contra estalló, el presidente nunca le dio la espalda. Se ve claramente en los chats que escribía a Armando Benedetti en medio de la convulsionada pelea que sostenían ambos y que publicó Semana, y también en la forma como la defendió mientras el país se le venía encima. La diferencia de trato entre Benedetti y Sarabia era evidente, y así lo dejó claro, incluso en el momento en que anunció la salida de ambos. Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada Sarabia y el embajador de Venezuela Benedetti se retiran del gobierno, aseguró en un evento público. Sin embargo, pocos podrían haber anticipado que la salida de Sarabia no significaba que las funcionarias se apartaran del trabajo propio de las tormentas del poder. Quienes la conocen en Palacio aseguran que ha permanecido muy cercana al mandatario, a tal punto que ella organizó la reunión entre los abogados de Nicolás Petro y el presidente, cuando el hijo al mandatario permanecía detenido en el búnker. Su rol era tan fundamental en la casa de Nariño que el presidente le ha pedido que vuelva. Ella analiza por estos días si acepta o no esa propuesta, pues sabe que su regreso generaría un gran escándalo. Justo la semana pasada, la exfuncionaria fue citada a declarar por la fiscalía en la investigación que adelanta la entidad por el caso de su ex-señera Marelvis Mesa. La decisión de regresar al poder tiene implicaciones importantes para el proceso penal que podría abrirse en su contra en el marco de este escándalo. En Colombia, en principio, todo investigado puede estar en libertad mientras las investigaciones avanzan, pero hay tres excepciones en las que la Fiscalía puede pedir la detención de una persona, aun cuando no exista una condena en su contra. La primera es que sea un peligro para la sociedad, cosa que Sarabia no representa. La segunda, que puede existir riesgo de fuga, lo cual tampoco aplica, pues la exfuncionaria siempre ha estado prestada a colaborar con la justicia. Y la tercera, que pueda alterar las pruebas del proceso, en lo cual se suelen evaluar esas posiciones de poder cuando existen subalternos que deben testificar. Por ahora, Sarabia ha tenido una actitud de apertura frente a las investigaciones que se adelantan. De hecho, así respondió al llamado de la Fiscalía. En respuesta a una petición que hice a la Fiscalía será escuchada después de tres meses mi versión. Ha sido una historia lamentable. Al igual que en la Procuraduría presentaremos las pruebas que respaldan nuestro pedido que se reconozca mi inocencia, aseguró Sarabia. La Fiscalía había enviado un comunicado que decía lo siguiente. Primero, la entidad adelantó una investigación metodológica con relación al presunto uso ilegal del polígrafo con la señora Maren Mismesa, quien ejerció funciones de niñera para las funcionarias de Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres. Segundo, en el desarrollo del proceso se ha recolectado evidencia física, material probatorio, se han realizado interrogatorios y recibido testimonios. Tercero, en consecuencia, fiscales a cargo de la investigación han dispuesto a citar a interrogatorio de indiciado a Laura Camila Sarabia Torres. La diligencia se realizará el próximo miércoles 23 de agosto en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Cuarto, para la diligencia judicial, la indiciada Laura Camila Sarabia deberá presentarse con su abogado defensor. Cinco, la Fiscalía reitera que es garante de los derechos de todos los colombianos y sus actuaciones siempre están sujetas a las normas legales vigentes. La alta funcionaria salió de su cargo el pasado mes de junio en medio del escándalo que produjo la revelación de Semana sobre lo que vivió Mesa, tras un robo que se vivió en su apartamento. La mujer fue etiquetada por la seguridad del palacio como miembro del peligroso plan del Golfo para lograr que un juez en Chocó autorizara chuzar su teléfono y seguir sus movimientos. También fue sometida a una prueba de polígrafo en un edificio contiguo a la casa de Nariño. El caso que investiga la Fiscalía es por la prueba de polígrafo en un sótano de un edificio de la Presidencia a la que habría sido sometida a las niñeras de Sarabia Marelle Mesa. Cuando era la jefe de gabinete, Laura se destaca por su buen manejo del tiempo y su organización al límite. Tenía varias agendas y de celulares, el oficial y el personal respondía a mensajes las 24 horas y se escribía todo el día con el presidente. Petro admiraba esa capacidad de gestión. En los consejos de ministros escribía todo lo planteado y todo el mundo le pasaba al teléfono. Gustavo Petro le delegaba muchísimos temas y se veía tranquilo con su trabajo. Seguramente todo eso le ha hecho falta y por eso volvió a abrirle las puertas a Laura de Palacio de Nariño. La decisión de volver tiene para ella muchos pros pero sobre todo contras.